Gracias, buenas tardes, yo feliz de reencontrarme nuevamente con el público de VTV Noticias y en esta ocasión para conversar un poquito sobre el mundo automotriz, mecánica en general, todo lo que usted necesite saber acerca de cómo comprar un vehículo, qué vehículo comprar, cómo cuidar ese vehículo para que le dure todo lo que usted quiera. Y para eso cuento con la presencia de un experto en la materia, Víctor Ortega, cariñosamente Vitico, de BTC Autotuning, nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, Vitico. Buenas tardes, Lene. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir tus conocimientos con toda la teleaudiencia de VTV Noticias. Gracias a ti por la invitación. Empezamos de una vez para aprovechar el tiempo. Vamos a hablar un poquito del mantenimiento preventivo. El dominicano no compra candado hasta que no les roban, no va al taller hasta que el carro no hay que llevarlo en una grúa. La importancia de hacerle a tu vehículo el mantenimiento preventivo y qué es exactamente lo que hay que hacer y cada qué tiempo. Fíjate, el mantenimiento preventivo consiste en cambiarle todos los líquidos y fluidos que el fabricante le demarca a cada usuario a sustituir cada X kilometraje. Entiéndase que cada vehículo, el promedio en kilometraje del cambio de los líquidos, por ejemplo, del aceite de motor, son 5.000 kilómetros o 3.000 millas, que es el equivalente ya en millas, si el vehículo es americano o si el vehículo es europeo. Hay aceites de mayor duración, que son aceites long time, que son para uso de personas que, por ejemplo, recorren muchos kilometrajes, no tienen el tiempo suficiente para pararse cada 5.000 kilómetros o cada 3.000 millas. Que viajan al interior y eso. Exactamente, que recorren largos kilometrajes diarios. Utilizan este tipo de aceites para así poder durar un poco más del tiempo reglamentario y no tener que pararse cada 5.000 kilómetros. O sea, ese tipo de aceite te puede durar 8.000 kilómetros, que es el tiempo normal que dice el fabricante que te puede durar el aceite. Muchas personas optan por el aceite sintético. ¿Es más recomendable o es recomendable usar el normal? Mira, eso es una muy interesante pregunta, porque hay personas que piensan que porque el aceite sea sintético, pueden durar más tiempo para el cambio y no es así. El aceite sintético, su particularidad es que mantiene la misma temperatura, tanto en caliente como en frío. O sea, mantiene todas sus propiedades conservadas. A diferencia del aceite mineral, que cuando se elevan las temperaturas, pierde propiedades, por ende tiene menos calidad que el sintético. Pero la duración es la misma. O sea, si el aceite sintético, para ponerte un ejemplo, un 5.30, viene para sustituirse cada 5.000 kilómetros, no es que el aceite mineral te va a durar menos. O sea, vienen para durar el mismo kilometraje o millaje, la diferencia es la calidad del aceite. Y el costo también. El costo también. Es normal que en un vehículo, por ejemplo, me toca cambiarle el aceite, supongamos que dentro de un mes. O supongamos que yo tengo mi vehículo trancado y todavía no he consumido el kilometraje necesario para cambiar el aceite. ¿Es normal que un vehículo consuma aceite que haya que echarle antes de hacer ese cambio? No. Por lo general, los vehículos no consumen aceite, siempre y cuando no sea un vehículo de alta prestación. Que de fábrica, el manual lo dice, que vehículos de altas prestaciones, que tienen motores grandes, que tienen ya motores alterados, sí consumen un poco de aceite, pero eso te lo dice el manual. Ahora, un vehículo convencional no tiene por qué consumir aceite. Y si un vehículo está parado, lo recomendable es cambiarlo por el tiempo, no por el kilometraje, porque el aceite aún no está en funcionamiento, pierde propiedades, porque el aceite también acumula humedad y esa humedad altera la calidad del aceite. Ok. ¿Cuál es esa señal que me presenta el carro en el tablero que yo debo decir, no, ya, tengo que pararme, no puedo seguir? Mira, ya los vehículos modernos realmente están dotados de, en el display, darte cualquier indicación de lo que requiere el vehículo. O sea, ya los vehículos a partir del 2012 para acá, ya son un poco más inteligentes y te dan una alerta, te dan una señal para cualquier necesidad que tenga el vehículo. Ya sea que le falte agua a los limpiavidrios, ya sea que le falte líquido refrigerante, ya sea que le falte aceite en el motor, te lo indica por nivel que no hay la necesidad que había antes de tú abrir el cofre, medir el aceite, revisarlo visualmente. Ya en el display te da toda la necesidad que tiene el vehículo. Ahora, en cuanto al aceite, siempre es bueno guiarse por la fecha, porque no todos los vehículos te indican ya cuando se le está acabando su vida útil. En el caso de los Mercedes-Benz, para ponerte un ejemplo, los BMW, sí te indican por tiempo y por kilometraje. Por ejemplo, tú le puedes cambiar el aceite hoy a un Mercedes-Benz y guardarlo. Y tú vas en tres meses, enciendes el vehículo y es casi seguro que tú vas a tener una indicación, una alerta de que te va a decir que está próximo a cambiar el aceite. Tú te vas a hacer la pregunta, ¿pero por qué si yo lo guardé con el aceite nuevo? Es porque él tiene un contador interno que va contando tanto por kilometraje como por tiempo. Entonces, si el vehículo está detenido, él va entendiendo de que es por tiempo que tiene que adoptar la indicación. Entonces, cuando tú vuelvas a usarlo, te va a indicar de que próximamente tienes que cambiar el aceite de motor. Ok. Hablemos de las gomas. Los neumáticos tienen un tiempo de caducidad, depende del recorrido que se haga en el vehículo. ¿Y es recomendable comprar gomas usadas? Mira, eso es un tema un poco controversial porque muchas personas tienen la idea de que porque un neumático de X marca va a ser mejor que un neumático, para poner un ejemplo, un neumático chino. Y no es así. La fabricación china tiene una fabricación muy, pero muy buena, con diferentes calidades. Calidad 1A, calidad AA, calidad AAA. Asimismo, como los neumáticos de alto renombre, también tienen su diferente tipo de calidad de fabricación. Cada neumático tiene un tiempo de vida útil que son no más de cuatro años. O sea, a partir de la confección del neumático. Un neumático no es recomendable utilizarlo con más de cuatro años de hecho, porque la goma, el neumático, pierde propiedades. De igual forma, el neumático se deforma cuando se malusa. ¿Cómo se malusa un neumático? Si en la prestación del neumático le indica el fabricante que no debe de sobrepasarlo de 35 PSI, y tú le aplicas 40 PSI, ya tú estás 5 PSI por encima de su máximo. Entonces, eso provoca que el neumático se desforme, porque el neumático no está confeccionado para soportar esa presión de aire que se le está introduciendo. O sea, su máximo son 35, no se le puede utilizar 40. Y mucho menos si el rango es 30, 25, no lo puedo usar con 15, porque también desforma el neumático, porque lo está utilizando muy por debajo del rango que manda el fabricante. Ok. Vitico, en lo que funciona la fórmula de Ito Bisonó, ¿cuál es esa marca de vehículos que menos combustible consume? Mira, eso es algo muy interesante que acabas de preguntar, porque cada usuario debe de saber cuál es el uso que le va a dar al vehículo. En eso aplica la regla de que el vehículo se daña por uso, por desuso y sobreuso. ¿Qué sucede? Si tú compras un vehículo, para ponerte un ejemplo, que es lo más común aquí en República Dominicana, la persona le encantan los vehículos altos, 4x4, porque entiende que son los vehículos más full. Pero si usted no es una persona que anda para los campos, que anda monteando, que anda en lugares de terrenos irregulares, usted no tiene la necesidad de un vehículo 4x4 que sea alto, porque primero, consume más combustible. Un vehículo 4x4 consume más combustible que un 4x2. Y segundo, si usted no le da el uso de los elementos adicionales que trae el vehículo, por ejemplo, el 4x4, si usted no lo usa, obviamente se va a dañar, porque usted le está haciendo un desuso, el cual el vehículo necesita que eventualmente se utilice. Entonces, las personas, si compran el vehículo de acuerdo a su necesidad, van a tener un ahorro de combustible increíble, porque si tú lo que te transportas es sola, para decirlo así, tú te puedes comprar un vehículo convencional pequeño, que no te va a consumir tanto combustible, porque tú andas sola. Ahora, si tú andas con muchas personas y tú compras un vehículo pequeño, tú vas a sentir el consumo, porque se aplica una fórmula que es el peso del vehículo entre el caballaje que trae el vehículo de fábrica, te va a dar cuántas libras arrastra cada caballo de fuerza. Entonces, si tú compras un vehículo que sea de alto consumo para andar sola, obviamente vas a sentir monetariamente el consumo del vehículo. Por eso es que a los carros de concho le ponen gas. Bueno, ya le ponen gas, pero realmente no aplican la fórmula de cuál es la necesidad del vehículo, porque el vehículo también tiene una necesidad. O sea, si tú tienes un motor 1600cc y tú le pones gas, tú estás bajándole la capacidad de potencia que tiene el motor y le estás aplicando más peso al vehículo, porque estamos hablando de que un vehículo de concho, como uno le dice aquí en República Dominicana, mínimo arrastra mil libras por encima de lo que pesa el vehículo. Entonces, si a eso tú le añades que le estás restando potencia al motor, tratando de buscar economía con el combustible, obviamente te va a consumir mucho más. Si el vehículo venía que te daba 20 kilómetros por galón, obviamente en gas te va a dar quizás 8, porque tú lo estás sobreusando el vehículo. ¿Es recomendable ponerle gas a un vehículo para uso personal? Mira, de mi punto de vista, yo no utilizo ningún vehículo que no venga con su combustible de uso original. O sea, si el vehículo es diésel, vienen para trabajar con diésel. Si el vehículo es de gasolina, vienen para trabajar con gasolina. Hay carros que de fábrica vienen que utilizan gas GLP. Por ejemplo, en el caso de los Kia, de los Hyundai, vienen ya con su sistema original de gas, que te van a funcionar de una manera óptima, a diferencia de cuando tú le haces una adaptación. Ya tú estás haciendo el vehículo híbrido y por más que tú le quieras buscar la vuelta, nunca tú vas a tener la misma eficiencia con un combustible alterno que con el combustible original que trae el vehículo. Muchísimas gracias, Vitico, por acompañarnos. Bueno, el tema está buenísimo, pero ya tenemos que despedirnos. Te vamos a invitar para una próxima entrevista y así hablaremos un poquito más de otros temas para que nos arrojes luz acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. No hay problema, siempre estaremos en la disposición de ayudar a todos nuestros televidentes. Gracias, recordarles que Víctor Ortega está en BTC Autotuning, en la Padre Vicente Llevar, número 14. Exacto. Y 5.30 a 13.59. Continuamos con más de BTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!